Saludos amigos, estamos aquí con José Mir, coordinador de canales digitales de Berkwitz, que está patrocinando a Fire & Force. ¿Qué nos puede decir sobre este evento y qué le motivó a apoyar este evento? Bueno, para nosotros es un honor poder apoyar este tipo de eventos, ya que el MMA y todas las artes marciales mixtas están alcanzando un potencial bastante fuerte acá en República Dominicana. Sumado a ello ya venimos haciendo una serie de eventos apoyando al Fire & Force, ya que le demos el potencial para tanto todo lo que son los jóvenes y todo lo que es la actividad como tal y el deporte. Para nosotros es un compromiso con República Dominicana el poder ir creciendo tanto en el área deportiva como en el área del entretenimiento. Y esta es una ventana que se nos abre donde podemos nosotros también mostrar nuestros productos. y para nosotros siempre podemos apoyarlos al 100%. Bueno, muchas gracias.